Y como ya lo vieron, les hemos hecho saber que hoy en este gobierno tenemos un decálogo, nos debemos a la gente. Y yo siempre les he dicho que aquellos que llegan a nosotros son quizá no los que más lo necesiten, son justamente los que no pueden llegar a nosotros, a nuestras oficinas, los que requieren más nuestro apoyo. Los que se encuentran en las comunidades rurales, en el norte de nuestro estado, en el sur, en aquellos lugares en donde es difícil llegar. Por eso hoy la encomienda será no que los ciudadanos se acerquen a su gobierno, sino que el gobierno esté siempre cercano a nuestra gente. Allá donde los necesiten, en los mercados, porque aquí está el comercio. Ahí vamos a estar con ustedes, no los vamos a dejar solos. Por supuesto nuestra gente, nuestra gente en cada rincón de Guanajuato, ahí vamos a estar trabajando de la mano, ahí vamos a estar, como se los prometí, todo terreno y todo corazón por Guanajuato. Y lo vamos a cumplir, ya lo verán, vamos a estar trabajando de la mano de ustedes. Así es que hoy el llamado al gabinete es a que sigamos de pie, trabajando fuerte, de manera cercana, por las verdaderas causas de la gente, porque eso es lo que nos tiene aquí y eso es lo que nos mueve. Gracias de verdad a estos hombres y mujeres que van a acompañar este camino, porque sé que están comprometidos con Guanajuato, que son personas que por supuesto tienen como prioridad construir este estado que queremos. Un estado que sea más seguro, un estado de paz, en donde nuestras hijas e hijos puedan salir a las calles. Y ahí le vamos a poner no solo el corazón, sino toda la fuerza del estado para recuperar la paz y la tranquilidad que merece Guanajuato. ¡Gracias! 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 Hoy quiero también no solo comprometerme, sino también pedirles que me acompañen en este camino. Así como hoy se encuentran aquí, yo quiero pedirles que no me dejen sola, porque este gobierno de la gente necesita de ese corazón que late fuerte y ese corazón son ustedes, los ciudadanos. A lo largo de mi recorrido por Guanajuato, pude constatar de qué estamos hechos las y los guanajuatenses. Estamos hechos de trabajo duro, porque creemos en la cultura del esfuerzo, porque salimos adelante, porque nos levantamos temprano a trabajar por lo que nos importa. Estamos hechos de pasión, porque nos mueve nuestro estado, porque amamos a Guanajuato con profunda convicción. Estamos hechos también de cercanía, de ayuda a los demás, convicción profunda de trabajar por los otros. Por eso tenemos una sociedad participativa que se involucra. Y hoy aquí también se encuentran con nosotros representantes de asociaciones civiles, empresarias y empresarios. Gente emprendedora que hoy nos acompaña. Y muy particularmente saludo a quienes también son una causa de mi trabajo en el servicio público. A las madres buscadoras de Guanajuato. A ustedes, que se encuentran aquí. Yo les digo, y ustedes saben que nunca las he dejado solas. Y hoy, como gobernadora, mi compromiso está con ustedes, hasta encontrarlas, hasta encontrarlos. De todo corazón, cuentan conmigo. ¡Eso! ¡Gracias! De verdad, me siento profundamente conmovida y emocionada. Hace un rato, pronuncié frente a las diputadas y a los diputados, palabras que nunca antes una mujer en Guanajuato había pronunciado. La protesta legal como gobernadora. Y cuando lo hacía, por mi mente, por mi corazón, pasaban cientos de mujeres que trabajaron para que este día fuera posible. Mujeres, no solo de la política, ¿sí? Hay muchas mujeres que abrieron paso en el servicio público. Pero, ¿cuántas mujeres, cuántas de nuestras abuelas, de nuestras madres, apostaron porque nosotras estudiáramos? Porque nosotras pudiéramos salir a trabajar. Porque no nos dejáramos ante la injusticia o ante la violencia que vivíamos en nuestros hogares. ¿Cuántas mujeres que se tendieron la mano una a otra, que pusieron el camino, que allanaron el camino para que pudiéramos llegar? Todas ellas hoy están en mi mente y en mi corazón. Y por eso, este gobierno que estará por primera vez encabezado por una mujer, les dice que será un gobierno también aliado de las mujeres. ¡Aquí no va a ser!